saludos mi nombre es hernán rosario y cuando microsoft anunció windows 11 también anunció varios nuevos cambios que estaría trayendo a la tienda de aplicaciones de windows 11 con los cuales busca ponerle un poco más de presión a apple y su tienda de aplicaciones el app store en este vídeo te estaré explicando todo lo que estará haciendo microsoft y que pudiera entonces cambiar en la tienda de aplicaciones de apple comencemos seguramente si tienes una pc la tienda de aplicaciones de windows nunca ha sido el lugar donde vas corriendo a descargar nuevas aplicaciones pero con windows 11 microsoft quiere que cambies esa mentalidad el propio sí yo de la empresa satia nadela asegura que ellos quieren cambiar esta tienda en windows 11 para que sea la principal plataforma para creadores de contenido y de aplicaciones y que incluso sea una mejor oferta que la tienda de aplicaciones de apple en mac os esto se debe a varios cambios que habrá en esta tienda primero habrá mucha versatilidad ya que se podrán instalar aplicaciones de android pero lo más sorprendente de todo es que las aplicaciones podrán usar su propio sistema de pago una diferencia sustancial a la propuesta de apple en la que todas las aplicaciones que venden productos digitales tienen que usar el sistema de pago de apple de esta forma los desarrolladores de aplicaciones se pueden quedar con 100% de las ganancias que generan de la tienda de windows 11 y eso no es lo único ya que microsoft quiere que en su tienda de aplicaciones puedas encontrar hasta otras tiendas de aplicaciones y juegos como lo es el caso de steam y hasta la tienda de juegos de epic games de esta manera la tienda de windows 11 sin duda alguna se convertiría en ese lugar o mejor dicho el único lugar donde entonces podrías descargar tanto todas tus aplicaciones como también tus juegos la historia no termina ahí ya que windows 11 tiene estas funciones para que puedas darle propina directamente a los creadores de estas aplicaciones y de cualquier contenido para que de esa forma puedas apoyarlos directamente ahora bien pudiéramos argumentar que microsoft está abriendo su tienda y siendo más flexible porque no es el líder del mercado de aplicaciones pero la empresa quizás se está cuidando también de posibles regulaciones y demandas como ha experimentado apple y google durante los pasados meses y años también podemos argumentar que realmente el negocio de microsoft no es ganar dinero por cada venta o por cada compra que se hace digitalmente en su tienda de aplicaciones como lo es tanto en el caso de apple como google con sus respectivas tiendas en el caso de microsoft la compañía genera la gran cantidad de su dinero vendiendo las licencias que ofrece de microsoft office como también la licencia de su sistema operativo windows pero aunque todo esto suena súper interesante y pudiera hacer hasta un golpe bastante fuerte al modelo de negocio tanto de apple y google con sus respectivas tiendas cabe la pena recalcar que todo esto es decir el hecho de que los desarrolladores van a recibir 100% las ganancias de todo lo que venden en la tienda de windows 11 no aplica para los juegos esto significa que windows 11 va a tener la misma limitación de tanto google con su tienda el play store y apple con el app store ya que entonces los desarrolladores de juegos y publican un juego en esta tienda de windows 11 no se quedarían con el 100% de las ganancias de esas compras que se hacen dentro de un juego ahora bien cabe la pena recalcar que microsoft es un poco más flexible que tanto apple como google ya que entonces estos juegos solamente tendrían que pagarle a microsoft 12 por ciento y entonces las compañías se quedarían con 88 por ciento esto es una diferencia un poco sustancial al 30 por ciento que los desarrolladores tienen que pagarle a apple y google en sus respectivas tiendas lo que no queda claro todavía es qué pasa si un desarrollador publica una tienda de juegos directamente en la tienda de windows 11 digamos por ejemplo steam este desarrollador tendría que pagarle ese 12 por ciento por cada compra que se hace en esa aplicación o si eso solamente aplica a los juegos que se que se publiquen directamente a la tienda de windows 11 tendremos que esperar a que se haga el lanzamiento de windows 11 finalmente para que entonces sepamos cómo es que realmente va a funcionar este modelo de negocio de esta tienda la pregunta que entonces queda por contestar es todos estos cambios que microsoft está haciendo a su tienda con windows 11 tendrá un efecto en cómo tanto google como apple operan su tienda de aplicaciones por ahora es muy temprano para saber qué impacto tendrá pero sin duda alguna microsoft está haciendo algo para impulsar un cambio también todo dependerá qué tanto éxito tendrá esta tienda en llamar la atención de los desarrolladores y si eso entonces provoca una presión sobre apple para que hagan cambios en las reglas de su tienda para que entonces los desarrolladores tengan más opciones como por ejemplo reducir su tarifa aún más permitir otros métodos de pago o cobrarle a los desarrolladores de otra forma en vez de una tarifa por cada transacción en mi opinión es súper bueno que microsoft esté trayendo toda esta flexibilidad y todos estos cambios a su tienda de aplicaciones pero cabe la pena recalcar que microsoft está en la posición más baja en este mercado de competencias de aplicaciones así que realmente yo creo que también debemos recordar que microsoft quizá está haciendo todo esto para entonces competir mejor y entonces que su tienda sea una alternativa más viable para muchos desarrolladores de igual forma aunque hay mucha flexibilidad en esta tienda de aplicaciones de windows 11 ya que se pueden instalar hasta otras tiendas de aplicaciones directamente aquí no podemos olvidar que esta tienda como quiera tiene las limitaciones de la tarifa a los videojuegos ahora bien es solamente un 12% comparado al 30% que apple y google cobran directamente en sus tiendas y aunque eso sin duda alguna puede alegrar a muchos desarrolladores yo creo que hay muchas compañías como es el caso de epic games que les gustaría que hubiese aún más flexibilidad es decir que prácticamente o no se paga una tarifa o que se ofrezcan otras formas de pago para esa forma evadir ese cobro sería interesante que estos cambios que microsoft está haciendo en su tienda de aplicaciones provocó un cambio tanto en el play store de google como en el app store de apple sin embargo no veo que muchos desarrolladores abandonen estas tiendas que generan mucho dinero y que son súper grandes y tienen un mercado bien que la que genera mucho dinero para que entonces se vayan a la tienda de windows 11 para ejercerle presión a google y apple lo veo bien poco probable en realidad la única compañía que ha decidido abandonar completamente un mercado ha sido en el caso de epic games con el juego de fortnite y la demanda que le hizo apple pero en realidad no creo que haya muchos desarrolladores dispuestos a hacer lo mismo y dejar perder todo este dinero que está generando una compañía en estas tiendas de aplicaciones es por esa razón que aunque toda esta movida de microsoft suena súper interesante creo que una vez más como he dicho en múltiples vídeos los cambios que queremos que lleguen a estas tiendas de aplicaciones llegarán tristemente mediante la regulación de múltiples gobiernos ya sea el caso de eeuu la unión europea u otros gobiernos por el momento ya solamente queda esperar para ver cómo se implementará esta tienda de aplicaciones de windows 11 y ver qué tan exitosa será y si también entonces los desarrolladores abrazan esta tienda con todos estos cambios para entonces traer su aplicación directamente a esta tienda de windows 11 también queda por ver si los dueños de estas aplicaciones deciden traer su aplicación directamente a la tienda de windows 11 o si entonces siguen distribuyendo sus aplicaciones ya sea en la página web o de otras formas y eso entonces determinará si esta tienda será exitosa o no obviamente nosotros seguiremos bien pendiente a todo lo que esté pasando con esta tienda de aplicaciones de windows 11 pero déjame saber en la sección de comentarios qué piensas de todo esto que está pasando te gustaría ver tiendas de aplicaciones directamente en la tienda de aplicaciones de windows 11 qué piensas de estos cambios que está haciendo microsoft directamente a su tienda te gustaría ver algunos de estos cambios ya sea en el play store o en el app store de apple déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que vean más vídeos como este mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima y